Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo con Fowlet Bomb Y bueno, salimos del modo fotografía Espero que en el día de hoy se ponga un poquito más interesante la cosa Con el tema de las relaciones Dicho esto, tenemos que producir algunas casas más Tenemos que poner el tema A ver dónde estaba esto Esta es la posada, ¿no? Esto, gremio de mensajeros, cuesta 100 Y necesita dos empleados Vale, pues voy a poner este el primero Además, lo voy a poner como por aquí Porque, a ver, necesitamos ampliar la zona También te lo digo, necesitamos ampliar la zona Aunque, mira, lo puedo poner por aquí Y luego poner alguna casa más Vamos a ponerlo ahí, sí, 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 sí Mira, vamos a ponerlo ahí Vale, ahí vamos a poner Casa, necesita Vale, necesito 25 de dinero Ok, venga, pues vamos a darle brillo al asunto Vamos a empezar aquí a que se manejen del todo guay Y necesitamos, por un lado, dinero para hacer más casas Por otro lado, nos van a hacer el gremio de mensajeros Con lo cual ya podemos, mira, para una casita Vamos a ponerle la entrada aquí Y no tengo dinero, ¿no? No tengo dinero Oh, estamos caninos de dinero, ¿eh? Esta zona está ocupada Pero ahí la puedo poner bien, ¿no? Sí No hay suficientes monedas, 55 monedas Venga, pues a ver si cobramos A ver si cobramos un poquito Puedo hacer esta casa Porque, mira, en 4 días me llega más gente Siguiente objetivo de la villa 30 personas O sea, ahora necesitamos poner casas Para tener mucha gente Y para poder ampliar Y poner trabajadores nuevos O sea que ahora vamos a hacer aquí Un poner casas, 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 casas Esto ya está fabricando carboncito, ¿no? Mira, lo van guardando ahí Las casas ponen como que necesitan el carbón Para pasar el infierno El infierno del invierno Y a partir de ahí a correr Mira, 5 Venga, ahora, construir ¿Cuánto queda para que vengan? Un día Pues escucha, vamos justitos, ¿eh? ¡Vamos justitos! A ver Eh, 2 de 2 Por favor, ¿podéis construir esto? ¡Ojo! Que ya se pasa el invierno ¡Tú, qué guapo! Mira, mira cómo se derrete la nieve ¡Oh, buenísima! Mira, 2, primavera, 3 Venga Ahora, que vengan los dos Ahí está, a tope Y ahora, esto, por favor Dar prioridad a esta construcción Ah, necesito 10 tablones Y no tengo tablones ¡Ah! Amigo Claro Claro Ah, sí, sí Por cierto, ¿aquí puedo plantar ahora otra cosa o no? No, ¿no? Necesitaría otra granja Vale Eh, necesito tablones Los tablones son estos de aquí Que para esto necesito 100 de dinero Vale, necesitamos pasta Necesitamos pasta Bueno, pues nada Vamos a Vamos a ver cómo trabajan los Los pueblerinos La verdad es que Se lo curran, ¿eh? Mira, los constructores Los pobrecillos Son dos, nada más Y no hacen ni el huevo, tú Venga, a ver si cobramos Y aquí Oye, ¿cómo pica la piedra aquí? Mírales Pim, pam, pim, pam Mano, mano, ¿eh? Pim, pam, pim, pam, pim, pam ¡Qué locura, tú! ¡Oh! Reclamar 91 Mmm Ah, y tenemos que asignar Claro, pero es que no tengo nadie para asignar Ole, ole Cómo picar, ¿eh? Pim, pam, pim, pam Escucha Picar, picar Pero sacan piedra Porque llevan picando ahí dos horas Ni uno de piedra sacáis ¿Cuánto necesitan para sacar piedra? Tú que llevan dándole aquí diez días Sacaran cien del tirón Madre mía, muchacho Bueno, ahí siguen picando No sé cuánto necesitan Pero bueno, a ver Eh, vale Hemos dicho que necesitábamos los tablones estos Ahora sí Vale, zona de influencia negativa Mmm Aquí da influencia negativa aquí Y por aquí también Es que claro, necesitamos una de dos O ampliamos o O esto se nos va, gente O esto se nos va Venga, vamos a poner por aquí Si das influencia, das influencia Venga Ahí Y para poner algo de influencia positiva Le podríamos poner el bar La posadita 75 Más 5 de reactivo Se lo ponemos por aquí Para compensar a este Y ya estaría, ¿no? Y así la cosa queda compensada Solo a uno podemos acoger Es que necesitamos casas A ver, ahora mismo lo que necesitamos es Dinero Sí, amigos, sí Ahora mismo necesitamos mucho dinerito Darle prioridad a este Venga, ahí me construís ese Vale, ahora el tema es En cuanto tengan construido esto Que empiezan a hacer los tablones Vamos a poder hacer ya por fin El tema Del gremio de mensajeros Uli Uli A ver, gente Ha llegado el momento De expandirse Yo creo que sí, ¿no? Vale, ya están en funcionamiento Los tablones Aunque empezarán ahora A currar en ellos Y yo creo que es el momento También de expandirnos Porque ya se nos queda Todo canino Y tenemos que Que plantar más cosillas A ver, aquí tenemos Depósito de hierro Reba... Sí, rebaño de ovejas Y árboles Por un lado este me agrada Porque podría ampliar la granja O poner otra en el mismo lado Por aquí tenemos Árboles Piaras de cerdo Depósito de piedra grande De piedra de momento Bueno, aunque sea un depósito pequeño Tenemos bien Aquí tenemos peces Que es lo importante también Y aquí tenemos Depósito de piedra Ruinas Pez Árbol Venga, vamos a comprar este Coste 100 Tengamos 149 ¿Queremos comprar? Queremos comprar Vale O sea que ahora ya podemos Ampliar por aquí Entiendo, ¿no? Vale, esto son las ruinas Uh Esperad, esa es mi antigua casa Me dejé un anticipo allí Reclama esto, ¿vale? Repartir por todo el reino Hay diferentes encuentros Solo se puede interactuar con ellos Utilizando Tu héroe Ojo ¿Vamos a tener un héroe? ¿En qué momento vamos a tener un héroe? No lo sé, no lo sé Pero ahora es el momento De construir casas Y la posada La posada Este era el gremio La posada 75 Vale, atractivo Vale, y vamos a arreglar El atractivo que hay por aquí Perfecto Y vamos a poner Tal que aquí ¡Ole! ¡Ole! Y ahora casas Todo lo que sea Pero casas Esto va a arreglar El atractivo Con lo cual Podemos poner una casa Aquí Vale Construimos No me dejas ir poniendo Aunque sea Vale Vale, y eso por ahí Como se nota La lluvia aérea Que está cayendo Ahora mismo Venga Si me dais prioridad A esto Claro, es que ahora tengo A dos constructores Nada más Ahora por un lado Están aquí Por otro lado Están allí Vale Esto tarda mucho En hacer Por lo que veo ¿No? Pero ¿Y dónde está yendo Todo el material Del aserradero? Si supuestamente El material Del aserradero Debería de ir Directamente aquí ¿No? Dar prioridad Vale Y prioridad A esto también Venga Tenemos dos constructores Pues uno para cada lado Uno para cada lado Venga Al lío La fiel posada De la aldea Uy, ya la tenemos hecha Venga Del tirón Las comidas De facilidad Al entorno Vale Sin de menos Como trabajador Vale Vale Contra más feliz Sea tu entorno Más gente atraeremos Perfecto Y nos dan dinerite Pues vale Vamos a ser felices Atrayendo A mucha gente No Construir Unas casas pequeñitas Pero Ahí Construir Alioterizar Construir Perfecto Dos para dentro Dos para dentro Y ahora construimos El caminito Por aquí Vale Por lo menos Tenemos para gente Vale Ahora lo que tenemos Que ampliar Es Los recursos Porque de madera Mirad Estamos caninos Caninos de madera Así que Yo creo que otro De madera No va a venir Muy bien Campamento De madera Aquí Sí Yo creo que aquí De hecho Bueno Si vamos a poner Uno aquí Que nos tale Todo esto Construimos Vale Este campamento De madera Nos va a venir Muy bien Eh Espera Vale Perfecto Venga Vale Pues el campamento Ese de madera No va a venir Muy bien Aquí que me habéis Puesto Más cositas Mesa Circular Pero es que Esto no da Nada ¿No? Esto simplemente Decorativo No gasta Pero no No hace nada Más Por cierto En el madero Aquí Teníamos Cabaña Forestal Los tres Trabajando Sí Sí Vale Pues tenemos Que hacer Otro más Vale Construye un gremio De mensajeros Asigno un mensajero Estamos en ello Vale Estamos en ello 8 de 10 Nos queda nada Nada para los mensajeros Y ahí sí que le vamos a dar chichilla De comida vamos bien Por lo que veo De piedra Bueno De momento No nos exigimos mucho Vale Carbón va a lo justo Carbón de hecho Necesitaría seguramente Otra mina de carbón Pero para eso Hay que mejorar El tema de la madera Esto ya está construido Vale ¿Cuántos nos quedan libres? Uno desempleado Vale Y a esto se le podía ampliar ¿Verdad? Pero de momento No quiero que amplíe Quiero que corten solo Vale Vale Te ponemos molino de viento Cantera de piedra Y cuartel del héroe Bueno, bueno, bueno El cuartel del héroe Tú Se nos vienen ya las cositas Se nos vienen Vale 231 monedas Tema A ver Tenemos el molino Produce harina Grano Vale 15 de madera Que no tenemos Por aquí Que tenemos Cantera de piedra La piedra Se tiene el depósito De piedra adyacente Una vez agotada La estructura Pierde su funcionamiento Pero esto es lo mismo Que teníamos antes ¿No? Bueno, este es el campamento Picapedrero Y esta es la cantera De piedra Que es un poquito más cara Y cuesta 30 de materiales Pero claro Lo hará todo Mucho más rápido También entiendo Bueno, de momento Tenemos A dos de madera Que tenemos que recuperar Un poquito de madera Porque vamos a gastar bastante Es verdad Que aquí van repoblando Aunque a lo mejor Es poco lo que repueblan Porque otro de repoblar No puedo construir ¿No? No Es uno y fuera Podría poner aquí otro Pero bueno 10 tablones Vale Vamos a Voy a A lo que se dice Vamos a A hacer que Lo básico Sea mucho más rápido Es decir Mucha más madera Mucha más piedra Más carbón Más tablones Y en un ratillo nos vemos Si no ocurre nada interesante ¿Y esto qué es? Misiones activas Espérate, espérate, espérate Que ya está hecho esto Vale Se pueden enviar mensajeros Mantenimiento 10 de oro Vale ¿Cuántos tenemos libres? Vale De momento Uno solo Vale Reclamamos aquí 40 Perfecto Bueno pues Lo que os digo Mira Esta esquinita La vamos a poner De cortar madera Mira Vamos a poner esto aquí Dos visitantes ¿Puedo cogerlo? Sí Perfecto Vale Este te vamos a poner Aquí Vale Y el caminito Había uno por aquí ¿Verdad? Venga Sigue por aquí Vale Y aquí vamos a poner Otros tres O los que nos dé Para dar a trabajar Y corten Planten Corten Planten Corten Planten Aquí solo cortar Porque quiero todo este espacio libre Sobre todo voy a poner aquí Una mina de piedra Que de momento va bien la cosa Mira tenemos 39 de piedra O sea que vamos bien Vamos bien Tenemos 252 Entonces A ver Mapa del mundo A ver Vamos a pausa Bueno Vamos a dejarlo en play Mapa del mundo El mapa del mundo Se utiliza para relacionarse Con otros gobernantes Completar misiones Y otras cosas Adquirir en cualquier reino Ocupado para comenzar Mis reinos y gobernantes Estarán disponibles Durante el acceso anticipado 8 horas en total Vale Entonces Este es nuestro reino Y cuáles son los demás reinos Tikur Reino por descubrir Reino por descubrir O sea que de momento Tenemos dos reinos Vale Con 50 monedas Enviar mensajero Para tener más información Sobre este reino Y interactuar con su gobernante Puedes enviar un mensajero Para hacer Presentaciones pertinentes Venga Enviamos un mensajero Y este nos cuesta 100 Porque está más lejos ¿No? Pero como solo tenemos un mensajero Vale Reino trikur Y probabilidad de éxito 100 Vale Perfecto Bueno pues Ahí vamos A ver lo que tarda Dale aquí cañita Bien Entonces Si en este trozo de aquí Le meto otra granja Con trigo No estaría mal ¿No? Hola Todo lo que ocupa esto ¿No? Para Bueno Que siga plantando Hay cosillas Entonces Necesitamos Aligerar un poquito El carbón Y los tablones Pues Vamos a meterle Aquí por ejemplo El de carbón Que está así como un poco alejado Y no pasa nada Y le vamos a meter aquí ¿No me cabes? Si Si me cabes Perfecto Otro de tal Vale Me parece guay Me parece nice Venga Otros dos visitantes Cuidado A ver Mendigos Príncipe McDragon A ver Han sido tipos duros Hemos hecho de todo lo posible Por poner un plato de comida Encima de la mesa Pero nos hemos quedado sin opciones Hemos oído hablar De vuestro buen corazón Y hemos decidido Tragarnos nuestro orgullo Y acudir a vos Para rogaros que nos ayudéis Por favor Los mendigos Ayudar gustosamente Son 35 Efecto 5 de nobleza Menos 5 de nobleza Y pues poner Bueno Tenemos comida de sobra Así que de momento Les damos Vale Tema agua Tema todo Creo que llega bastante bien Un pozo por favor Si Estamos Bueno aquí no llega el agua Tampoco lo necesitan Pero agua No llega El Tema de De los almacenes Parece que va bastante bien Capítulo 2 Un bello encuentro O sea que pasamos al Capítulo 2 Espera Espera Se viene Mira la reina Acnes Bueno la princesa La princesa Os doy la bienvenida A mi Pródigo reino Confío en que Vuestras interacciones Sean honorables Unidades disponibles Un campesino A ver Es un placer Reunirme con vos Para aceptar este regalo Vale Por favor Aceptar este regalo Como muestra de Amistad Y le damos 30 de comida Saludos Estoy deseando saber Más Venga Vamos Vamos a empezar A llevarnos bien Con Agnes Todo pueda ocurrir En un futuro Pero de momento Vamos a A llevarnos bien Con Agnes Me raya mucho Porque hay a veces Que se me queda aquí El croma Eh Ya está Eh 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 Pero bueno Espera Me va a dar aquí Todo el aire O sea toda la luz Pero de momento Ya se ha quitado Si Que luego me da mucha rabia Cuando se queda por aquí Mira la rayita Mira la rayita Pero Pero por qué Shhh Así Con calma Eh Vale Parece que aguanta Parece que aguanta Gente Vale Pues Venga Ahí lo tenemos Los reinos Mira como que Mira Que happy se pone Los reinos y los soberanos Vale Cada reino tiene su gobernante Con su propia personalidad Misiones y recompensas Para saber más sobre un gobernante Haz clic en el botón de información Like Vale Las acciones que realizas Pueden afectar las relaciones Que tengas con cada gobernante Algunas acciones requerirán un nivel específico De relación entre gobernantes Por ejemplo Para empezar un cortejo Primero hay que ser amigos Vale O sea no le puedes decir En plan de Hum Relación Vale Estamos en neutral Tirando para Para bien Mira Espiar Declarar la guerra Cortejar Bueno 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 Y esto que es Saludar Coquetear Y saluda ¿Y si le voy a coquetear? Pero ¿En serio? Venga Pues ya estaría Vale Dale candela Bien Reclamamos por aquí Objetivos cumplidos Envío un regalo A otro gobernante A ver Tenemos 205 Espérate Vamos a saludar No puedo ir Espera ¿Tengo que hacerlo desde aquí? No Entiendo que desde aquí Valdría ¿No? Vamos a ver Si yo quiero Aquí Mapa del mundo Vale Urker ¿No? Porque no teníamos más conocidos Enviar mensajero Venga Vamos a conocer los de Urker también Hay que Hay que conocer a todo el mundo aquí Vale Aquí habíamos hecho Esto por aquí Asignamos Este que nos lo van a hacer ahora 30 y 10 Vale Dale aquí candela Teníamos todo hecho Aquí vamos a quitar a uno Vale Y podemos poner Picapedrero Pero quiero poner el de 100 Ahora que tengo pasta Gol Mucho Gol Pero esto Así no Espera Un segundo ¿Cómo Coloco esto? A ver Debe conectar Con un depósito de piedra Entiendo que así sería Esto es un depósito de piedra No entiendo Pues no sé Cómo exactamente Tiene que conectar Con el depósito de piedra A ver Por espacio No será Desde luego Bueno A ver Pregunta del millón Si yo le diese Aquí no me va a dejar ¿No? Ah 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 Pero es un depósito de piedra Enorme ¿No? Por lo que veo Aquí sí que me dejaría Vale 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 Pero aquí no Porque es pequeño Entiendo Tiene que ser los grandes Vale Vale De hecho Mira Silo Mira Ok 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 O sea que tienen que ser Los grandes Aquí le puedo poner Un picapedrero De estos Vale Le ponemos aquí Uno más Y listo Vale Pues con esto Ya estoy asegurando Los recursos básicos Eh Tenemos Trabajadores Todo está bien Vale El aserradero Le vamos a poner A uno Vale No sé qué hacer Ah Este es el aserradero Vale Vale El carbón Plantar Para plantar Venga Dale candela Bien Bueno pues Eh Vamos bien ¿No? De momento vamos bien Va todo gestionado Tenemos pasta Tenemos mucha gente Que de hecho Hay que ir ampliando Más casitas Vamos a ampliar por aquí Casas Para que pueda venir Más mano de obra Mira Si me pongo Aquí Espera Este eliminar Este eliminar Vale Y terminar Y a ti Te vamos a poner Otra casa Aquí Así No eliminar No Construir Venga Vale Lo tenemos Con eso de momento No vale Hay que hacer muchas casas Necesitamos mano de obra Y contra más Gente tengamos Pues Más van a venir Pregunta del millón Va Ese plin ¿Qué significa? Ni idea ¿No? Vale Eh El granero Está Vale ¿Puedo hacer un almacén Por aquí? Se ha completado Se ha completado Vamos a hacer un almacén Por aquí Vamos a poner aquí Aquí Y aquí 55 Me falta A ver Giovanni Hola Saludos ¿Estáis aquí para hacer un trato? Redactaré algunos documentos Eh Bueno Saludamos normal No tenemos pasta ahora mismo Así que saludo normal Vale Héroes Se arreglarán en enviar un espía Ejercitos Se arreglarán en enviar un espía Ok Le damos un saludito Venga Giovanni Y de momento No tenemos más Así que de momento Se queda así El asuntillo A ver Tema peces No me han dado nada todavía ¿No? Agua tiene todo Todo el mundo parece que tiene agua Vamos a poner un pozo por aquí Pero más alejado ¿No? Mira aquí Un pozo por ahí Para que sigan teniendo agua Vale Pues Eh Diría que no tenemos Nada nuevo ¿No? Pues nada Vamos a conseguir Pasta Gente Y Y poquito a poco Bien gente Tenemos por aquí Dice Festival Ya es hora de festejar Cuando las cosas van mal Un festival puede ayudar A que otro mundo Vuelva a la normalidad Cuando las cosas van bien Un festival es aún más divertido ¿Qué tenéis que perder? Bueno He estado ahorrando moneditas Porque vamos un poquito Justos de dinero Y Además Mira me ponía que me quedaba Un día para que expirase Y he conseguido la pasta Justo en el momento Adecuado Así que Que empiece el festival Además en pleno invierno Siempre va bastante bien Bueno Se supone Bueno Me ha subido a 73 Ojo Aumenta la facilidad De todos los Pabbling En 10 días Día restante 30 Y Vale Bueno Pues escucha Van a ser súper felices En invierno Pero súper felices Eh Una cosa espectacular Lo que no tengo Es carbón Eh Mira que Tengo A2 Pero no No dan abasto Eh Y yo creo que en invierno Van a dar abasto Todavía menos si cabe Venga 41 Ojo Cantera Panadería Teatro Callejero Vale Y lo que me han aumentado Ahora son los beneficios Ya Y también el mantenimiento A ver Vamos a ver Que tenemos Amigos Necesito algo Para ganar pasta Eh Por aquí tenemos esto Que es la Cantera Vale Que son 200 Eh Produce ladrillos de piedra A partir de piedra Vale Y por aquí tenemos El teatro Que da Atractivo Claro Da atractivo Pero Pero debería hacer Otras cosas antes Gente Vamos a ver Como por ejemplo El del héroe Eh Yo creo que el del héroe Podríamos hacerlo ya Me hace ilusión Tener el del héroe Y mandarlo aquí Y lo voy a hacer Por aquí El del héroe A ver si ganamos Un poquito de pasta Y hacemos el del héroe Bueno ya tenemos Para hacer La zona del héroe La vamos a poner Por aquí A ver que Que nos la hagan Y tendremos un héroe Gente Y luego tendremos Un ejército Y podremos atacar Y esas cosas El juego está en acceso Anticipado No sé si lo dije El primer día Y esperemos a ver Como va el asuntillo Pero de momento Ahí vamos De pasta Tenemos más 24 De ingresos ¿Se pueden subir Los impuestos? Quiero subirle Los impuestos A esta gente Eh ¿Qué ha pasado? Oh Menudo espécimen Vuestro héroe Ha llegado El héroe Es el luchador Más fuerte De vuestro reino Puede interactuar Con los secretos Del reino Subir de nivel Incluso equiparse Con nuevos objetos Intentad darle Una orden Bueno esto Lo dejamos ahí Y ya está Vale Ojo Oh que lo movemos Tal cual Ojo Pues espera Vente aquí Vamos a ver A nuestro héroe ¿No? Ole El señor Barbucias Vale Mientras buscaban Estas ruinas El héroe Encuentra Muchas reliquias Del pasado Como ropa interior Tal vez Utilizada Por un gran mago O que me decís De ese Tetera floral Seguramente Utilizada Para elaborar Antiguas pociones Pensadlo bien Quizás sean objetos Normales Aunque estos planos Si que parecen útiles Faro Vale Bueno Pues usando un faro A ver Ahora mismo Sinceramente Por cierto Me ponía Que le diera aquí Abrir armería Mira Un sombrero rojo Yo creo que le pega Con la barba A los luffy De monkey Y esencia De equilibrio Avalorios Pero esto Que se lee Vale Perfecto Ole Ole Y con estadísticas Y todo Vamos a tope A ver Ujú Ujú Vente aquí Vale De momento Vente aquí Le tenemos Reclamamos Dinerete Que necesitamos Dice Envía un mensaje Con un regalo A otro gobernante A ver Vamos a ver Vamos a ver Construcción Nos han dado algo Más decoraciones ¿No? Si Bastante más decoraciones El faro es una decoración Ajá Ojo La maldición De la bruja perversa Oh dios mío Ay joven amor Que maravillosa ingenuidad La vuestra ¿Por qué debéis experimentar La felicidad Cuando yo no pude? Me canso De contemplar Vuestra pasión Y optimismo Veamos como lidian Vuestros flaggings Con esta pequeña sorpresa ¿De acuerdo? La bruja perversa Añade desventaja La maldición De la bruja La bruja ha convertido A todos Su fauling En esqueletos Mientras dure este efecto Su hambre Se duplicará 10 días Pero bueno Las desventajas Son efectos globales Que aparecerán negativamente A todo tu reino Se muestra En la parte superior De la pantalla Debajo Vale O sea que les tenemos Súper contentos Pero a su vez Son esqueletos Loco Loco Que son esqueletos Míralo Que guapo ¿No? Y habrá más maldiciones De estas Que guapo Tú Mira Como descansa El esqueleto Que guay Pues ahí Pues ahí En el fondo Me mola Un poco La verdad Mira Con un musicote Ahí De esqueletitos ¿Eh? Vale Aquí Mira Vamos a construir El almacén Este Que seguro Que ahí también Entra un montón De cosas De cosas Vale Tenemos ya grano ¿No? Como ocurre Como ocurre a los esqueletillos A ver La noticia La noticia De vuestros almacenes Vacíos de alimentos Llegó A mis salones Y empatizo con vos Regalo de simpatía Yo también sufrí El problema de logística Cuando empecé A dirigir mi reino Espero que este regalo Os ayude a recuperarlos Y si me permitís Sugeriros que utilicéis Más variedad De vuestras fuentes De alimentos Aceptar regalo ¿Pero de quién es? Un regalo de simpatía En plan de Bueno Te enseña lo que son Las maldiciones Ahora ya Te enseño Cómo recuperarlo ¿No? Vale Básicamente Te están diciendo Que Que lo que tenemos Que hacer es Confirmar Ah, espera Que tengo que poner Esto en algún lado ¿No? Se me ha puesto Donde le ha dado la gana ¿No? Ahí Claro ¿Por qué no? Venga Pues Tendríamos que empezar A hacer El tema del molino Para hacer la panadería Y A repartir pan ¿No? 230 Bueno Hemos recuperado comidita Hemos recuperado comidita Esto se Destruir No No sé si lo van a poder Coger de aquí Pero bueno Allá ellos Vale Vamos a acabar En el día de hoy Estoy buscando aquí Información de Agnes Y te pone Que bueno Que la canja de flores Cultivo de tulipanes Corona de laurel Encanto generoso El rendimiento De todos tus cultivos Se duplica Vale Le podemos enviar un mensajero Recursos insuficientes Vale Es que En la misión Me ponía Mandarle Claro Os envío mejores deseos Espero que vuestro reino Prospere Voy a hablar con sinceridad No me gustáis Y no me gusta Como gobernáis Venga 50 de grano Uf Que 50 de grano Es mucho grano Bueno Vamos a hacer una cosa Dale aquí Candelita Mis ingresos Son justitos Deberíamos de poder A ver Este Yo creo que ya lo podemos desmantelar Porque De madera ya voy bien Se puede desmantelar Si fuera Vale Ya tengo dos tíos Entonces Si yo Construyo solo casas A ver Si yo Desmantelar Vale 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 Entonces Si yo Construyo aquí Por ejemplo Una casa Vale Construir El camino Ahí Vale Para que lleguen al otro lado Y debería de construir Más casas Mira Voy a poner una casa Por aquí Así Venga Esta va a ser una casa Troncha No No me ha gustado Así Si Vale Construir Eh No tengo Me falta una moneda En serio Dice Nos llaman El club De los exploradores Y explorar Es lo que hacemos Hay tanto por descubrir Ahí fuera Secretos maravillosos Y tesoros Ocultos Nos vendría bien Algo de ayuda Para explorar Algunas de las zonas Más peligrosas Quizás sea la tarea Para un verdadero héroe En Vamos a mandarle A nuestro héroe No Total Está ahí Fracaso Nobleza Recompensa En caso de Vale Escucha Tira Le hemos dado Que sí Y el héroe No se mueve De aquí El héroe No Pues no se mueve El héroe Yo pensé Que si va a ir El héroe Ahí a hacer sus cosas Pero parece ser Que no Parece ser Que no Vale amigos Acabo de colocar La panadería Ya había puesto El molino de viento Con lo cual Ya estábamos Produciendo un poquito De harina Y con esto Ya deberíamos Darle aquí prioridad O la prioridad Que se pueda He estado también Haciendo cosillas Si nos venimos Por aquí A Agnes Le he enviado 50 de grano Y entonces ya Dice Regala a Agnes 100 de grano Para cortejar De momento Le damos aquí A cortejar Mira ahí Que se sonroje Que se sonroje Pero claro 100 de grano Es mucho Pero venga va Le enviamos 100 de grano ¿Seguro que quieres Empezar a cortejar A este gobernante Si ya estás cortejando A otra persona Perderás ese progreso Venga Ole Ole Vale Esperando recientemente A que vuestro mensajero llegue Vale Pues esperamos Esperamos con calma Gente a que llegue Nuestro gobernante O sea Nuestro mensajero Dale caña a esto Dale caña a esto Que me tienes que construir Para que nos hagan pan Que ya he conseguido Que simplemente Haciendo el molino Nos ha subido bastante Los ingresos En cuanto tengamos Un poquito de pan aquí Porque peces de momento Me lo tienen bloqueado No nos dejan pececitos Así que De momento Esto es todo Lo que podemos hacer A ver Carta recibida De Agnes Oh Que pasa Agnes Querido Querido MyDragon Mi Rocío Matutino Gracias por este maravilloso regalo Príncipe Deberíais Príncipe Debéis ser una merced Muy solícita Para cultivar productos Tan maravillosos Eso despierta Mi más profunda admiración Princesa Agnes Ojo Granja de flores Ojo Ojito eh Vale Construye una granja de flores Planta 40 Con ultipanes Regala 100 tulipanes Vale Sería como el siguiente paso Del cortejo ¿No? Por lo que veo aquí De momento vamos a hacer Muchas casitas Si 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 De momento Casitas Casitas Haber hemos subido De level Gente Ya tenemos 60 Personas Así que El siguiente nivel De la casa Firing Vienes urbanas Pagan más impuestos Y pueden realizar Trabajos más complejos Pero también necesitan Más para ser felices Ha recibido 150 monedas Y tenemos aquí Ya un montón De cosas Acantarillado Empedrado Pozo urbano Tienda urbana Casa urbana Bueno pues yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Estamos pendientes De terminar La misión De las flores Que ya la hemos empezado La tenemos por aquí A ver A ver que tal Se nos da El tema de las flores Y poder conquistar A Acnes Y luego por otra parte Pues quiero seguir avanzando Un poquito más No sé si Cosa del ejército Nos van a dar Esto que tenemos Los agricultores En forma de problemas Con los enjambres Que no cuenta el pánico Ahora no lo podemos permitir Les damos dinerito Vale Muy importante El tema de la comida Porque estamos Caninos Caninos Y quiero hacer Cuesta 200 Comprar cualquier terreno De estos Y quiero comprar uno Y explayarme a granjas O sea Todo esto Hacerlo de granja De cultivo Para que Para que puedan comer Gente Porque ya somos muchos Y el hambre Ya se viene canina El hambre se viene canina Así que he dicho esto Espero que os haya gustado Lo de momento Lo voy a dejar por aquí Haré un tercer capitulillo Y a partir de ahí Ya veremos Como funciona la cosa Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao